En estos 7 años les hemos llevado la información más relevante de los 7 municipios de Jalapa. Gracias a su preferencia, seguimos comprometidos con informarles a los T21, los chapines y el mundo. Somos NotiJalapa.net Firman carta de compromiso para continuar con los centros de rehabilitación. Esto entre Plan Internacional Azcated y 3 municipalidades del Departamento de Jalapa. El licenciado Antonio Salguero, gerente de Plan Internacional, los amplía los detalles. Bueno, fue un evento muy importante el día de ayer, donde se realizó un proceso de la firma de una carta de entendimiento entre Plan Internacional Azcated y las municipalidades de San Pedro Pinula y San Luis Filotepeque para el seguimiento de los centros de rehabilitación y referencia. Esta coordinación ha sido canalizada a través de SOSEP y de Gobernación Departamental con quien hemos coordinado estos centros comunitarios. Son unos 10 centros de rehabilitación y referencia para personas con discapacidad que están ubicadas 5 en el municipio de Salapa, 4 en el municipio de San Pedro Pinula y 1 en el municipio de San Luis Filotepeque. La intención de esta carta de entendimiento es que las municipalidades puedan asignar recursos tanto humanos como financieros para que estos centros de rehabilitación tengan seguimiento y que puedan servir para la rehabilitación de niños y niñas, pero también para la rehabilitación de adultos que lo requieran. Es un equipo valorado alrededor de 55 mil quetzales, donde hay todo equipo para poder hacer el ejercicio de rehabilitación de cualquier condición de discapacidad en la que vivan las personas. Para los T21, los chapines y el mundo, notijalapa.net Gracias. 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 Gracias.